¿Qué te parece la campaña y el manejo del ministerio del ministerio del Ктоfe?」 ¿Qué te parece la durum de la juventud con la vacunación? Oigan bien, queremos saber ¿Qué le parece cómo se está manejando ese tema? Es la manera que se está comunicando las personas que utilizaron para hablar sobre esto, a quienes contrataron para llevar ese mensaje. Pueden llamarnos al 809-338-1033 o al número libre de cargo que solamente se lo sabe el panda. El 809-200-0057. Mire las redes sociales, algunos ejemplos que nos mandó producción de cómo también están manejando el tema del community management de la cuenta Juventud RD, dice, alguien le pone esa vacuna mata, y ellos le responden la tripita y el bófilo hace más rápido y aún así te lo come, es deprimente que tengan que usar este género para que los jóvenes tomen conciencia de la vacuna, entonces les responde lo importante es que te vacunes, que ejemplo a seguir, que educación, wow, RD lo tiene todo, que hermoso video en su plataforma, dan vergüenza, está bien, pero vacúnate, entiendes también había uno que dijo que todos los ministerios tienen presupuesto para publicidad pero si se lo están haciendo gratis, ok, y dicen, bueno, tienen que darnos banda de camión, mucha gente estaba cuestionando eso, como que, ajá, ustedes invierten el dinero en en esa gente en Rochi, en Honguito, pero al final supuestamente el Ministerio de Educación dijo que ellos realmente lo están haciendo gratis por el compromiso que tienen con la población de ayudarlos a que todo se vacune por ejemplo, yo anuncié que me vacune el sábado y nadie me pagó por eso claro, bueno, yo me tengo miedo a vacuna y no lo anuncié, oye ¿qué es esto? espérate, antes de que tú sigas, Graciela perdónate que se caiga, tenemos una llamada, hola hola, muy buenas tardes, ¿no? hola, hola, gracias por llamar cuéntanos hola primera vez que llamo, muy bien para ti que es primera vez que llamas quieres que te diga algo, hoy es tu día el día es tuyo, porque tú llamaste y estás aquí con nosotros, cuéntanos, la vacuna ¿y tú? ¿qué tal? bueno, ya yo tengo mis dos dosis y también me voy a pedir incentivar a los demás vayan y vacúnen fantastic entonces, ya en el tema de cómo está manejando la juventud, lo que es tus redes sociales me parece fenomenal estamos hablando de que es un ministerio de la juventud o sea, que quien sea que esté manejando esa cuenta lo está haciendo muy bien, porque es dirigido a los jóvenes y ese es el lenguaje que hablamos es verdad, la verdad que sí al final lo que importa es que tú te vacunen claro, y además el asunto de que además el asunto de que de que se esté utilizando a los urbanos me parece bien también ¿por qué? porque donde hay más vamos a decir necesidad de que se le ponga atención al asunto es la clase más desprotegida la clase baja y ellos lo que sí dicen es a esos líderes a esos vamos a decir referentes que a lo mejor para algunos no serían los mejores pero eso es lo que ellos siguen claro que yes es verdad gracias por tu llamada y por llamar por primera vez señores tenemos otra llamada vamos a tomarla muy buenas tardes bienvenidos a What the 4444 sí, buenas muy buenas cuéntanos ¿qué opinas sobre el manejo de Juventud RD con el tema de las vacunas y los urbanos y demás? bueno, yo lo considero como una buena iniciativa realmente ya que la página que está administrando es una buena persona la iniciativa para actuar con las personas en este caso los adolescentes quienes mayormente usan las redes sociales es algo muy bueno está por así decirlo motivando a muchas personas a que se vayan a vacunar que inclusive yo me tengo que admitirlo yo me voy a ir a vacunar y recuerden que si no publican la tarjeta en las redes sociales no funciona mira, me sientes que en un momento tú necesitas trabajo puedes trabajar en la emisora porque hablas tienes una voz espectacular claro que sí mira, pues te queremos gracias por tu llamada yo tengo que decir que a mí me parece muy bien a la gente hay que hablarle como entienda y entiendo que eso está bien y el urbano óyeme como dije ahorita voten el cuadre que el urbano también tiene su cuota de influencia muy importante y la gran mayoría de nuestro país esos exponentes de la música son los que escuchan y los que le interesa y los que siguen hay muchísima gente que la masa no me sigue a mí que le importa yo ¿entiendes? entonces eso está excelentemente bien me gusta que el ministerio de juventud se esté manejando así porque así que la gente entiende sin mucho ¿hay una llamada? sí vamos a tomarla los tenía votados sí muchachos exactamente me fui para el interior con mi familia ay que rí mira cuéntanos bueno yo soy de los que creo que realmente están muy bien hechos o sea hay que felicitar a este community manager y este trabajo o sea este trabajo de contestar de manera tan tan llana sin tener o sea sin respetar a la otra persona a pesar de que le digan de todo y que sea tan ocurrente o sea es un trabajo que tienen que estar bien pagado de verdad o sea es muy ocurrente es muy chulo y si oye esa va a ser la manera de que más jóvenes y más personas vayan a vacunarse y no están haciendo mal a nadie ¿por qué criticarlo? está bien o sea esa persona ha llegado ahí guayando la yuca si a usted no le gusta bueno pero a la gran mayoría de esta población de la población de este país van a hacerle caso a ellos estamos de acuerdo o sea lo que sea para que vayas es claro que yes 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 te queremos gracias por tu llamada 809-338-1033 llámanos y dinos qué te parece el manejo del ministerio de juventud y qué te parece que estos urbanos estén comunicando este tema de la vacuna con tanto verdad en su lenguaje ya no me gusta a mí me gusta claro que yes 809-338-1033 y también el 809-200-0057 pero yo quería preguntar algo cuando dicen qué ejemplo a seguir qué educación wow rd lo tiene todo menos un pique cuando usan eso de manera despectiva qué hermoso video en su plataforma dan vergüenza como así por lo que están poniendo porque están poniendo algunos de los videos de ellos llamando a la población pero señores ok ustedes no saben en qué país ustedes viven o sea me parece insólito que la gente quiera que nosotros hablemos así con esa finura y esa es verdad hay un ambiente para todo pero en este caso le están hablando a las masas ubíquese y no lo están haciendo mal ellos solamente están utilizando palabras que los jóvenes se sientan identificados y yo estoy muy clara que esos mismos que dicen wow qué vergüenza son lo mismo que oyen las canciones de ellos y bailan teteos y su bobo y andan rulli y andan rulli usted anda rulli no venga privada tenemos una llamada hola hey what the furfer hey what the furfer sí con respecto a la vacuna y lo que está haciendo el ministerio de la OECO yo lo veo muy bien y tuve una una experiencia con un compañero ajá que iba por ahí por la bueno era en el centro de la ciudad Chuchis por ahí por esa zona había un adulto muchacho que trabaja afuera vendiendo eh y de 100 y esas cosas y le preguntó y tu mascarilla tú te vacunaste y yo le digo oh pero la Alta Gama se vacunó yo tengo que poner pero ah mira eso fue Rochi que tiene una canción que Alta Gama Nuevo Rico claro y eso está perfecto porque si está influenciando a personas que realmente no tienen ese acceso a esa clase social que lleva otro tipo de contenido bueno por qué no empezar por ahí y mira y mira que buen ejemplo tú pusiste de cómo llega el mensaje claro o sea un vendedor de la calle te está diciendo que vio uno de sus exponentes favoritos de la música urbana que lo hizo y él lo va a hacer por eso entonces ahí nos estamos dando cuenta de que si funciona claro que si gracias por tu llamada gracias por tu llamada porque son personas porque son personas que se han superado de condiciones muy precarias y difíciles y pudieron haber tomado quizás un camino más fácil pero han trabajado en su música en su arte en su craft como se dice en inglés verdad han perfeccionado eso y le han sacado provecho que a usted no le guste no significa que usted tiene que atacarlo y al final lo que el mensaje lo que queremos es que el mensaje llegue claro que si como lo están diciendo cada quien le habla a su target como tiene que hacerlo y está llegando en publicidad existe eso que se llama target el target tu público objetivo o sea a ese que tú le quieres llegar como ellos funcionan como ellos expresan como ellos hablan entonces yo tengo que montar mi ahí para yo llegarle a ellos mira top of point top of mind exacto y a Honguito lo estaban acabando porque él en su mensaje principal que dijo fue tenemos que vacunarnos porque si no nos vamos morir todo pero es la verdad es una realidad exactamente además cuántas cadenas de mensaje dramático y amarillista hay en whatsapp que se lo mandan a toda la abuela y a toda la tía y que son exageraciones y que son cosas hasta que son mentiras claro claro que si no nos vacunamos nos vamos a morir todos tenemos una llamada hola 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 y los bobos son tuyos tuyos gracias por llamar cuéntanos que opinas de este tema los bobos son de toditos ya lo sabes cuéntanos ese formato que todos están usando el ministerio de la juventud por un lado está bien yo no estoy de acuerdo con muchas jergas que gustan los urbanos pero le están hablando a su público eso está bien porque en los popis bailan mucho el reggaeton urbano también claro y escuchan mucho a los músicos urbanos y hay que preguntar a los que están criticando eso como en los años 86 por ahí 90 un anuncio que decía padre ¿sabes dónde están tus hijos? ajá entonces hay que preguntar a los padres popis dónde están los hijos a las 10 de la noche a las 11 en la discoteca haciendo su teteo también con los urbanos claro que sí y no le gusta no le gusta cómo hablan en redes pero si oyen la música y la consumen claro eso es mentira porque ah que en las redes que dicen malas palabras pero consumen la música y también dónde voy dónde está la mala palabra que dijo Roche ahí ¿entiendes? gracias por tu llamada es lo que dijo fue la realidad de una manera llana porque al final si usted no creyera que el virus realmente va a atentar contra tu vida tú no lavarás compras todavía que hay gente que la lava tú no andaras con tres mascarillas que veo gente también que usa tres mascarillas tú qué sé yo cuando entonces al final él está diciendo una realidad voten el cuadre señores voten el cuadre tenemos un whatsapp ahí que dice ustedes saben cómo se vacuna todo el mundo rápido y efectivo a que si le dicen no van a cobrar si no se vacunan tú verás como se la ponen en los dos brazos para salir eso más rápido el mismo día tú vieron el memo y dije que el lugar de vacunación brazo izquierdo no, 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 no es 809-338-1033 llámenos y dinos qué opinas sobre el uso de los urbanos para comunicar que es importante vacunarse y también queremos saber qué opinas de cómo se está manejando el community managing del ministerio de la juventud así mismo tenemos un whatsapp aquí que dice en lo particular no me gusta ese tipo de música pero me agrada el mensaje llano para que le llegue a las masas dice aquí hola chicos yo lo veo bien porque es una forma de comunicarse con masas que su lenguaje es coloquial funciona dejemos la doble moral please eso es la realidad y me parece horrible un comentario que hay en el ministerio de juventud a un posteo que dice es deprimente que tengan que usar este género para que los jóvenes tomen conciencia de la vacuna oye eso como así o sea por qué es deprimente o sea dejemos de de discriminar a alguien porque es diferente a ti y como dice Rosemary cuando tú ven a ver es el primero que vale dale tetio yo creo que fue una chica que ahorita canta que es rey de bueno ajá ajá porque le gusta mucho debo decirlo en Radio Nacional la última canción me tiene soy mala a mi tampoco pero vamos a ser serio no yo estoy fan a mi tampoco a mi tampoco me gusta esa vulgaridad y cosas hay letras de canciones urbanas que a mi no me gustan pero si traducimos letras de esos urbanos americanos a españoles son igualitos no de siquiera urbanos Tariana Grande tiene canciones que tú la traduces y eso es literalmente eso debe existir un manejo pero si pero claro pero tú respeta a quien le gusta también tú no la compartes y a veces me gustan exacto dice un whatsapp aquí la solución a la vacuna es que informen que no vendrán más vacunas cuando se acaben esas no hay más y verás las filas más largas que en el metro totalmente si la cobran la gente se la pone señores pero cuando cuando sacamos el marbete del vehículo dan una gracia siempre porque el dominicano todo lo deja para último todo lo deja para último o sea no dan una cosa de que tú no vas a tener que pagar o no sé qué o el precio tal hasta que tú pases y la gente siempre está haciendo fila después que pasó el tiempo entonces cuando tú me dicen eso de la vacuna que se acabaron ahí es que va a salir la gente porque es así o que le empiecen a cobrar para que tú veas que la gente se va a quedar vacuna pone candado puede que les roban el dominicano no 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 o que lo pongan como lo están haciendo algunos negocios ahora que como que te dan descuentos de tragos muchísimas promociones yo vi un negocio que tenía la segunda copa de vino te la daban gratis así que felicitamos a esos negocios y de si tú no puedes beber si te vacunas sí no pero o sea no hay mimo en ese día pero luego si tú ya estás vacunado con las dos dosis puede ir a bocatú y me parece muy bien como está contestando el ministerio de juventud me parece excelente entiendo que están haciéndolo en un lenguaje llano están contestando respetuosamente aún cuando hay comentarios que son bastantes y respetuosos me parece que señores es el ministerio de juventud y hay que hablarle a la juventud exactamente oye Graciela pero fuerte es que bueno tenemos un whatsapp aquí que dice hello hello lo veo bien el dominicano está bruto hay que hablarle bruto tenemos una es mejor usar las técnicas necesarias que lleguen a las masas hay páginas gente partidos contrarios que no solo los que lo toman encuentran lo encuentran mal claro que sí tenemos una llamada hola 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 gracias por llamar se está cortando se está cortando por favor un poco de señal que no te escuchamos nada hello bueno vuelve y llámanos 809-338-1033 estamos hablando ¿qué opina usted de que hayan usado a urbanos exponentes urbanos para el tema de la vacunación ay Dios mío señores la seña de este programa una locura tenemos una llamada hola hola chicos buenas tardes hola buenas tardes cuéntanos mira a mí me parece muy bien que hayan escogido esa de comunicarte porque son muchas personas las que están en los formados todos los fines de semana o en la bomba o en la calle haciendo su su coro igual como dice yo pienso que sí no todas las canciones son adecuadas para escuchar en cualquier momento por ejemplo cuando hay niños y demás pero al final hay muchas personas que escuchan esta música y oye si va a llegar a donde personas que no querían ponerse la vacuna porque entienden que eso es un disparate o porque entienden que no significa nada o porque entienden que son inmortales entonces cuando ven las personas que siguen que también lo están promoviendo que le están diciendo mira ve vacúnate en la forma en como ellos entienden entonces lo van a hacer al final yo entiendo que es una muy buena opción claro que sí gracias por tu llamada gracias por tu llamada además en nuestro país existe una doble moral terrible totalmente tenemos otra llamada tenemos otra llamada hola buenas tardes buenas cuéntanos gracias por llamar estoy de acuerdo con el tema de los urbanos porque tienen mucha presencia en las redes en el medio lo que no estoy de acuerdo es que se haya tomado a todo tipo yo creo que debe ser un poco el filtro ok porque hay muchos de esos exponentes que tienen sus letras no limpias que incitan a muchísimas cosas que no son bien hechas y que recuerden el gobierno apoyar eso no lo veo muy correcto ok ok muy bien muy bien gracias por tu llamada él dice que debió haber un filtro para los seleccionados porque al final tú vas a decirte una cosa pueden tener letras explícitas pueden tener letras vulgaras lo que sea pero la juventud lo escucha entonces al final él no está diciendo ahora mismo nada de eso en el mensaje entiende lo que está diciendo vacúnate y no es la primera vez que los utilizan en esta ocasión para las vacunas sino también se vio en años el año pasado cuando las elecciones buscaron también a los urbanos para motivar a la gente y decirle cuál era el proceso de votación y recuerdo que ahí estaba también bullying que fue una de las personas como que más reacción tuvo a ese video que hizo diciéndole a la gente cómo tenía que votar tenemos una llamada hola hello hello cuéntanos buenas mi misma opinión como nosotros los dominicanos nos gusta comprarnos con otros países estaba viendo que en Estados Unidos para motivar a la ciudadanía estaban rifando un millón de dólares wow si es verdad entonces si tú quieres que todo el mundo se vacune yo te apuesto que todo el mundo quiere salir de esta olla y nos vamos a vacunar todito si es verdad que fue lo que intentó hacer gracias por tu llamada nuestra vicepresidenta con el tema de los conciertos gratis también para las personas que se vacunaban tenemos otra llamada hola hey what the 40 que lo que hey what the 40 me gustó todo miren yo creo que es una muy buena estrategia lo de utilizar a los urbanos para promover la vacunación ok porque esas son las gente que están moviendo las redes ahora mismo y aparte de están captando a un público que consideraba que el ministerio de la juventud era un ministerio de gente vieja entonces le ha ido muy bien sobre todo lo que han hecho con el asunto de las redes sociales porque por ejemplo yo pregunté ¿quién es que está manejando esta cuenta? y ellos me respondieron soy yo tu galáctico ¿qué le respondieron? ¿qué? soy tu galáctico soy tu galáctico ay Dios estas de todas estas redes están captando este joven yo he visto que han subido como 20 mil seguidores en una semana si, si, si el mensaje está llegando de alguna forma o otra está llegando es lo mismo que pasaba gracias por tu llamada con la cuenta del Sudom señores esa cuenta se volvió famosa esa muchacha la entrevistaron en muchísimos sitios porque ella manejaba la cuenta súper súper diferente y se estaba montando en un sistema de comunicación o sea súper divorciado a lo que antes se estaba haciendo y estaba llegando el mensaje tenemos una llamada hola buenas tardes chicos buenas tardes frutti fantástico el frutti ay frutti ya tú no te salvas de nadie aquí con esa voz dime a ver frutti que tú opinas no yo creo que si es una buena idea usar por ejemplo a lo que son los que más están escuchando ahora que son los urbanos en este tiempo creo que si es buena idea yo lo que soy un poquito escético y me siento con la palomita y el vaso de refresco en la mano vamos a que va a pasar porque con que tú dices con el sistema de vacunación no no con la idea de que ah ok perfecto la idea de que se usen los urbanos para llegar a un tipo de público en específico pues entonces vamos a ver que va a pasar ahora con mi palomita y mi refresco vamos a ver si se van a vacunar por lo menos porque ya están altos mil y una estrategias si 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 se van a vacunar claro que si claro que se van a vacunar ya tú no viste el que llamó que dijo que hasta un vendedor de la calle le dijo que se iba a vacunar o sea ya está llegando el mensaje está llegando gracias por tu llamada señores al final yo creo que tenemos otra tenemos un whatsapp rosemary tenemos whatsapp claro que si tenemos whatsapp que dice dice aquí en el caso de la respuesta del ministerio les recomiendo que vean las respuestas de cuentas como las de netflix o las de las cadenas de hamburguesa que son jocosas pero divertidas exactamente cuando lo hacen fuera da risa ah si si lo hace netflix te responde muchísimas cosas así da risa por el de aquí ay que barbaridad una doble moral increíble hola chicos saludos de este masachuchi me encanta su contenido el dominicano a todo le busca lo malo me parece excelente la iniciativa tenemos otro whatsapp de ese masachuchi que dice el gobierno el gobierno está manejando el covid-19 lo mejor que pueda hay que apoyarlo totalmente dice aquí saludos me parece muy buena estrategia ya que ellos tienen mucha presencia hoy en día y todos los jóvenes en todos los jóvenes e incluso hasta en personas más adultas así que me parece una excelente decisión Héctor Liriano un saludo un saludo a mi equipo de Waterford y un saludo para ti también ahora quien es el ministro de la juventud porque anteriormente era Kimberly pero la quitaron ¿cuál es el nuevo? yo no sé la verdad no sé tendríamos que averiguar esa parte tenemos whatsapp ahí que dicen buenos días chicos incluso si el barbecue lo vas a hacer a carbón y a ese carbón tú le echas algún tipo de acelerador no está equivocado ese no fue de ahora ese fue esta mañana seguro tenemos otro whatsapp que dice excelente idea muy bien no oigo esa música pero si quiero que todos mis jóvenes dominicanos estén vacunados no todos estamos de acuerdo pero hay que llegar a cada esquina y no yo o sea yo no lo escucho pero no puedo negar su influencia eso es verdad efectivamente es que no se le puede quitar eso la influencia no se le puede quitar te guste o no tú te de acuerdo o no pero influye entonces nada señor al final vacúnese eso es lo que queremos que todos nos vacunemos vacúnate por ti primero y luego por los tuyos no hay excusa señores el gobierno hizo un esfuerzo para traer vacunas a nuestro país vamos a aprovecharlas vamos a ir a todos esos 1200 centros de vacunación creo que hay si no me equivoco o sea donde usted quiera hay uno entonces no hay excusa vaya y vacúnese a los urbanos que sigan haciendo su trabajo que sigan llevando mensajes también a la población para que se vacune claro que sí y hasta aquí nuestra hora del té del día de hoy por ahí venimos con más de Waterford y no se vayan yo también porque mira lo voy a poder escuchar está loco y por cuánto en verdad bueno sí que me lo digan tener una gente que me lea y yo me lo aprendo sí porque si no no podemos trabajar aquí no leería no le no leyera las las noticias el comando de noticias lo leen ustedes yo apuñaría de todo yo opino yo empecé aquí